La televisión, va bien día la televisión, ya no, ¿qué se ve en televisión? ¿Qué se ve? ¿Gran hermano? ¿Qué se ve? Claro, hay mucho listo que dice que la culpa es de que haya bajado tanto la natalidad de la televisión, ¿no? Y la verdad es que yo me pongo a pensar, lo digo, bueno, yo me imagino una pareja que está pensando en tener un niño, viendo Super Nani. Cuidado, ¿eh? Y justo después, hermano mayor. De lo único que te entran ganas es de cortártela aunque te measen los zapatos, ¿sabes? Y es que ha cambiado mucho el cuento. Hachey y Gretel ya no quieren comerse la casita de chocolate, ¿qué va? Ahora se la quieren fumar. Y la caperucita roja, la caperucita roja ya no se la come el lobo cuando le va a llevar la merienda a su abuelita. ¿Qué va? La caperucita roja ya se la va el coño en el río esperando que venga el lobo cuando ves, ¿sabes? Y los chavales crecen con esa filosofía de vida, ¿sabes? ¿Esto qué es? Chavales. Es una pasada. No, no, pasada. Pasada es que tendrán que hacer la mía otra vez, los chavales. Eso sí que es una pasada. La mía. Ahora lo más parecido que hacen los chavales a la mía es gran, hermano. Yo le digo yo que he hecho las dos cosas, ¿sabes? Por ejemplo, en el ejército, estás vigilado a las 24 horas del día, lleno de cámaras. En grandes manos, también. En el ejército, te tienes que comer lo que te echen por cojones. En grandes manos, también. En el ejército, como pienses demasiado, no pienses como ellos, te sancionan o te imaginan. En grandes manos, también. En el ejército, siempre hay un sarjeto chusquero dispuesto a humillarte y dejarte públicamente. En grandes manos, está Mercedes.